¡Mira! ¡Pequeñas ovejas! ¡Quiero montar una! ¡Oh no, Bonnie! ¡No puedes molestarlas! ¡Están pastando! ¡Pero! ¡Pero quiero montar una como un caballo! ¡Ah! ¡No puedes montar ovejas! ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡Mírame! ¡Baba oveja negra! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Para el maestro y la dama también! ¡Y para la niña que se porta bien! ¡Baba oveja negra! ¡Tienes lana hoy! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡La pequeña oveja se puso verde! ¡Voy a montar una oveja verde! ¡Oh no! ¡Baba oveja verde! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Para el maestro y la dama también! ¡Y para la niña que se porta bien! ¡Baba oveja negra! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Mira! ¡Es azul! ¡Baba oveja azul! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Para el maestro y la dama también! ¡Y para la niña que quiere montar también! ¡Baba oveja azul! ¡Tienes lana hoy! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡A ella le gusta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dulce! ¡Es como un corazón! ¡Baba oveja rosa! ¡Tienes lana hoy! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Para el maestro y la dama también! ¡Y para la niña que me acaricia muy bien! ¡Baba oveja rosa! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Mira lo que tiene mamá! ¡Oh! ¡Sí, globos! ¡Los globos me hacen reír! ¡A ti todo te hace reír! Mamá me vio un globo Para verlo volar Me dijo ¡Cuidado! ¡No lo rompas! Y el cielo fue a parar ¡Espera! ¡Ay! ¿De qué color es rojo? ¡Es rojo! ¡Así es! Mi globo parece una cabeza Huele suave en el aire Lo hace con mucha destreza ¡Parece una cabeza! ¡Así es! Papá por más lindas les da Divertido, así es jugar Nos convierte en animales Y a veces ruidos hay ¿De qué color es? ¡Azul! Así es, es azul Mi globo ¡Es una belleza! Vuela suave en el aire, lo hace con mucha destreza Me encantan los globos Ya viene mi cumpleaños, en primavera es Hay globos de colores, colgando por doquier ¡Miren eso! ¿De qué color es? ¡De acero! ¡Es verde! Mi globo se llama Doreen Vuela suave en el aire, lo hace con mucha destreza ¡Hola lindo Doreen! ¡Los globos hacen ruido chirriante! ¡Los globos hacen sonidos divertidos! ¡Incluso hacen pop! ¡Cuando nadie más está aquí! ¡Quiero decir, alrededor! ¡Los globos me hacen sonreír! Y yo sé por qué, me gustan sus colores ¡La corbata puedo hacer! ¡Oh! ¿No es bonito? ¿De qué color es? ¡Alcoliris! ¡Así es! ¡Alcoliris! Mi globo a volar empieza Vuela suave en el aire, lo hace con mucha destreza ¡Así es! ¡Globo a volar! ¡Globo a volar! ¡Globo a volar! Arriba en el techo ¡Globo a volar! ¡Ahh! Y bajo los tapetes ¡Ahh! ¡Bichos, bichos, bichos! Son espeluznantes ¡Ahh! Arriba en el techo ¡Iuu! Y bajo los tapetes ¡Achu! ¡Achu! Provocará ¡Achu! ¡Achu! Me asustan tantos ¡Achu! 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 Provocará ¡Achu! ¡Achu! Me asustan tantos ¡Achu! 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 ¡Vengan a ver él! ¡Tiene ojos enormes! ¡Bichos, bichos, bichos! Pequeños y grandes Abajo de la silla ¡Son espeluznantes! ¡Bichos, bichos, bichos! Pequeños y grandes Abajo de la silla ¡Son espeluznantes! Yo quiero huir De día y noche Me asustan tanto Yo quiero huir De día y noche Me asustan tanto Yo, 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 yo ¡Eso no es divertido! ¡Ay! Bichos, bichos, bichos Miren bichos pequeñitos Brincan sin parar Por todo el lugar Brincan sin parar Bichos, bichos, bichos Bichos pequeñitos Brincan sin parar Por todo el lugar Que los hijos Que ya se vayan Shuu, shuu, shuu Tengo miedo Shuu, shuu, shuu Que los hijos Que ya se vayan Shuu, shuu, shuu Tengo miedo Shuu, 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 shuu ¡Sí! Ahora deberán contarte bien ¡Sí! ¡Váyanse! Ahora es muy gracioso ¡Ah! ¡Mira el conejo! Y el cerdito ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a nuestra primera exposición de mascotas! ¡Ah! ¡Y tenemos un espectáculo para ustedes! ¡Sí! ¿Quién es una mascota? Una feliz mascota ¿Quién es una mascota o dos? ¡Yo tengo una! Un perro Un gato Un cerdo ¿Un cerdo? ¡Ajá! Que se ama solo a ti ¡Sí! Tengo una mascota Una feliz mascota Tengo una mascota ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Ella es una amiga sin importar nada más ¡Majón! ¡Por aquí! ¡Presentando la más grande mascota de todo el mundo! ¡Ah! ¡Wookie! ¡Ah! Te vienes a alegrar con tu nariz mojada Te encanta correr y jugar conmigo ¡Gracias, amigo! ¡Wookie, aquí va! ¡Un hueso para ti! ¡Eres el mejor! ¡Qué alegría que tú estés aquí! ¡Sol, un poco bombas! ¡Vienen a saludar! ¡Sí! Te abrazarán y se caerán Quieren su amor más grande ¿Quién es una mascota? ¡La tengo! Una feliz mascota ¿Quién es una mascota? ¿O dos? ¡O cinco! ¿Un perro? ¿Rotón? ¿Conejo? ¡Te amas solo a ti! ¡Y a mí también! Tengo una mascota Una feliz mascota Tengo una mascota ¡Oh, sí! Ellas son amigas Siempre nos amarán ¡Hola, todos! ¡Este es mi gatito! ¡Todos! ¡Di hola, todos! ¡Todos, ven aquí! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Te encanta abrazarme! ¡Tú mi mejor amigo! Tengo una conejita Tengo una conejita Es suave, dulce y blanca Ella come lechuga Mordidas pequeñas ¡Oh, mira el conejito! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Quién es una mascota? ¡Una feliz mascota! ¿Quién es una mascota? ¿O dos? Un perro, un gato, un conejo Que te ama solo a ti Tengo una mascota Una feliz mascota Tengo una mascota ¡Oh, sí! Son nuestras amigas Siempre nos amarán Son nuestras amigas Siempre nos amarán ¡Sí! 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 Vayamos a visitar a los animales ¡Es en la granja! ¡Sí! ¡Prepárense! ¿Crees que haya Llenas risueñas en la granja? ¿Tiene una granja? ¡Oh, la risa es solo de pensarlo! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en la granja había un gato ¡I-a-i-a-oh! Con un miau aquí Con un miau allá Miau aquí Miau allá Miau por todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! ¡Oh, ven aquí, gatito! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en la granja había un ratón ¡I-a-i-a-oh! Con un squeak aquí Con un squeak allá Squeak aquí Squeak allá Squeak por todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! ¡Squeak, squeak! ¡Miren ahí! ¡Hay un pequeño ratón! ¡Squeak, squeak, squeak! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en la granja había un pavo ¡I-a-i-a-oh! Con un gordo aquí Y un gordo allá Gordo aquí Gordo allá Gordo en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Escuchen! ¡Es una hiena risueña! ¡Nos haces reír, bobo! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en la granja había un búho ¡I-a-i-a-oh! Con el jujo aquí Con el jujo allá Ju aquí, ju allá Por todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! ¡Ju-jú! ¡Ju! ¡Ja, ja, ja! ¡El viejo McDonald! ¿Tú haces ju? El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en la granja había cabras ¡I-a-i-a-oh! Con un me aquí Con un me allá Me aquí, me allá Me por todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! ¡Ju-jú! ¡Es la cabra Billy! El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y en la granja había un burro ¡Que muy feliz saltó! Con un i aquí Con un i allá I aquí, i allá Y por todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡I-a-i-a-oh! Y todos vivieron felices por siempre Excepto la hiena risueña ¡Pudimos encontrarla! ¡Qué bobo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy lista para jugar al fingir ¿Ustedes? ¡Sí! ¡Yo quiero actuar como un gatito! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Los gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Mamita querida, ¿qué pasará? No los podemos encontrar ¿Qué? Perdieron sus guantes, son muy traviesos, sin paz se quedarán Miau, 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 no tendremos pay Sin pay Tres gatitos encontraron sus guantes y empezaron a gritar Mamita querida, mira aquí, los pudimos encontrar Mira, aquí están Puse sus guantes, gatitos traviesos podrán comer su pay Comeremos pay ¿Pay? Me gusta el pay, el pay es rico Tres gatitos usaron sus guantes y comieron pay Querida mamita, se han ensuciado, no te vayas a enojar ¿Qué? Ensuciaron los guantes, gatitos traviesos Nos van a regañar Miau, 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 nos van a regañar Oh cielos, la vida de los gatos Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Mamita querida, mira aquí, mira aquí Los lavamos sin dudar Mira, mira ¿Qué? Lavaron sus guantes, gatitos buenos podrán ir a jugar Gracias mami Miau, 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 miau Que dulces gatitos Miau, miau, miau El zoológico, el zoológico Osos y canguros, epopótamos Tu visítalo Y los cocodrilos de él Solo tienes que esperar Lagartijas quiero yo Animales del zoológico Osos, panda, puedo ver En su guarida un león que va a comer Una caja, túa también Animales del zoológico El zoológico, el zoológico Osos y canguros, epopótamos Tu visítalo ¿Quién colgando del árbol está? Un gracioso chimpancé ¡Miren los gorilas! ¡Qué mágico! ¡Animales del zoológico! ¡Una gran jirafa! ¡Y los monos me hacen bailar! Un gran rino veo yo ¡Animales del zoológico! El zoológico, el zoológico Osos y canguros e hipopótamos ¡Tú visítalo! ¡Yo quiero un helado! ¡Vamos a nadar! ¡Sí! ¡Tengo calor! ¿También tú? ¡Vamos, Wookie! ¡También puedes venir! ¡Vamos, chicos! ¡Seguro! Nadando voy Muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Todos adentro! ¡Qué calor! ¡Ya ven aquí! Nadar te hace sonreír ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ponte hasta diez! Yo me sumergí ¡Ja, ja, 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 ja! Y lo haré otra vez ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a nadar! Muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí, nadar te hace sonreír Voy nadando, mírame A todos salpicaré Olas gigantes yo haré ¡Qué divertido es! ¡Eso lo es! Buki patalea, también él nadará Es una belleza, y todos jugadores ¡Eres un buen chico! Nadando hoy, muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí, nadar te hace sonreír Me encanta chapotear Es verano hay Y en el agua ¡Nos vamos a limpiar! ¡Sí! 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 Su colección es de nado Aprendiendo estoy En el agua yo voy a jugar Pelotas rebotar Todos muy felices Están tomando el sol Nadar es de lo mejor Nadar es de lo mejor ¡Qué divertido es hoy! ¡Qué divertido es hoy! Nadando hoy, muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ya ven aquí! Nadar te hace sonreír Nadar te hace sonreír Estoy segura que sí ¿Dónde está mi pelota? Ok, ¿quién quiere ayudarme a hacer un poco de helado? ¿Nadie quiere? ¿A dónde fueron todos? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pintura por doquier No entiendo qué pasó Y hay manchas también ¡Ya re! ¡Clara! No puedo terminar Todo es un desastre Tienen que limpiar ¡Eso! ¡Está bien, mami! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Me encanta decir sí! ¡Ay, también! Muy feliz me hace Porque saca lo mejor de mí ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Me encanta decir sí! ¡Sí! Muy feliz me hace Porque saca lo mejor de mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me gusta decir sí! ¡Oh! ¡Ay, Wookie! ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¿Sí? ¡Oh, no! ¡Mi amor! ¿Pero qué pasa aquí? Wookie tiene hambre ¿Se puede notar? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo puedo arreglar Vamos a alimentarlo ¡Y así lo llorará! ¡Wookie! ¡Sí! ¡Oh, sí! Me encanta decir sí Muy feliz me hace Porque saca lo mejor de mí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! Me encanta decir sí Muy feliz me hace Porque saca lo mejor de mí ¿Cuál es tu palabra favorita? ¡Ah, que no la adivinas! ¿Acaso es no? ¡Claro que no! ¡Está bien! ¿Quién adivina? ¡Creo que yo sé! ¿Sabes qué es? ¡Es sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo vas a jugar hoy? ¡Ajá! ¡Tus manos están sucias! ¡Hay que limpiarlas, no! ¡Ok! 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 No es hora de jugar Antes de ir a comer Tus manos tienes que lavar ¡Sí, mami! ¡Sí! ¡Oh, sí! Me encanta decir sí Muy feliz me hace Porque saca lo mejor de mí ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, sí! Me encanta decir... ¡Sí! Yo puedo... ¡Decirlo sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Cuántos is! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hacen pop! ¡Espera! ¿Quién... ¿Quién es Pup? ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! ¡Escucha el cracol, Bonnie! ¡Claro! ¡Y este también! ¡Puedo escuchar el océano! ¡Espera! ¡Suena como un tiburón bebé! ¡Sí! ¡Escuchen! ¡Déjenme escuchar! ¡Dice que vayamos y juguemos con él! ¡Mírenos! ¡Estamos bajo el mar! Tiburón bebé dududú Tiburón bebé dududú Tiburón bebé dududú Tiburón A jugar dudududú A jugar dudududú A jugar dududududú ¡Diversión! ¡Sí! ¡Hola! ¡Síganme bebés! ¡Por aquí! Tiburón mamá dududú Tiburón mamá dududú Tiburón mamá dududú Tiburón Tiburón справa ¡Papá dududú! Tiburón papá dududú Tiburón papá dududú Tiburón a nadar Do Dil 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 Du A nadar Do Dil Dil Du A nadar Do 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 Siganloos Mirenme Tiburon hermano Do DoL tiburón hermano Dudu tiburón El balón te apeteaste Tiburón hermana Dudu Una selfie ¡Mirenme! ¡Es muy linda! ¡Tiburón, abuela, dudú! ¡Tiburón, abuela, dudú! ¡Tiburón, abuela, dudú! ¡Tiburón! ¡Un juguete, dudú, dudú! ¡Para ti, dudú, dudú, dudú! ¡Un juguete, dudú, dudú, dudú! ¡Los amo! ¡Tiburón, abuelo, dudú! ¡Tiburón, abuelo, dudú! ¡Tiburón, abuelo, dudú, dudú! ¡Tiburón! ¡Cantemos, dudú, dudú, dudú! ¡Cantemos, dudú, dudú, dudú! ¡Por favor! La 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 Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Aún no Si Que divertido Oh, ahí están Mis pequeños aventureros Sí, mamá No puede ser Están todos mojados ¿A dónde se metieron, niños? Joder Estábamos nadando, mamá Sí, en nuestra imaginación Es verdad Es mi hijo Es mi hijo